Hace 45 años falleció el gran compositor y cantante guanajuatense José Alfredo Jiménez, el lar indiscutible de la música tradicional mexicana, a quien hoy se le recuerda. Fue precisamente el 23 de noviembre de 1973 cuando una cirrosis hepática arrancó de este mundo raro al creador de infinidad de canciones que por su esencia y calidad, lo convirtieron en un ídolo, simplemente, el rey. Su legado es fundamental en la historia de la música representativa de México, país al que dedicó a su obra lo mismo a través de temas descriptivos, costumbristas, de añoranza, de alegrías y tristezas en canciones lo mismo de amor y desamor que de tertulias de cantina, las cuales retrataron fielmente la idiosincrasia de nuestro pueblo, de ahí que José Alfredo forma parte de la cultura popular de esa tierra que sigue interpretando sus canciones. Hoy, sus devotos lo recordarán ante su estatua que se yergue en el reducto del mariachí, la plaza Garibaldi en la Ciudad de México, pero también lo harán en la casa que lo vio nacer en Dolores Hidalgo, el pueblo mágico en cuyo panteón reposan sus restos en una tumba adornada con sombrero de charro y sarapio de saltillo multicolor, De alma bohemia y sensibilidad artística a flor de piel, José Alfredo Jiménez Sandoval continúa vivo en el corazón de los mexicanos que al paso de los años lo mantienen en un pedestal de honor debido, justamente, a su genio creador que lo ubica entre los grandes compositores de México. Es único e irrepetible, interpretado por figuras de actualidad como Enrique Bumbury y Luis Miguel, como lo fue en el pasado por estrellas de la talla de Lucha Villa, Lola Beltrán, Miguel Laceves Mejía y el mismísimo Pedro Infante, entre muchos otros, en grabaciones que ya son clásicas en el repertorio nacional. Mi padre es un referente histórico de la música mexicana, consideró a su hijo, el ingeniero José Alfredo Jiménez Galvez, quien señaló que la gente sigue reencontrándose con el autor del jinete y el último trago porque, sencillamente, les gusta su música por melodiosa y porque se identifican con ella. Entérate, Lupita Jones recibe amenazas de muerte por su postura de concursantes trans y es cierto, Luis Miguel le dio una nueva dimensión a éxitos del guanajuatense, y eso llevó a los jóvenes a interesarse por sus canciones. Pero la tradición oral ha venido transmitiéndose de padres a hijos a través del tiempo, y la obra de José Alfredo ahí está, permanente en el corazón del pueblo. Hecho, la canción El Rey se ha convertido en una especie de himno para los adoloridos que sufren el mal de amores, y qué opinan de la romántica si nos dejan, que, dicen, se la compuso a Irma Serrano, bueno, eso dicen. Paloma querida sí, se le achacaron amores con varias mujeres como resultado de la fama, y la fortuna redituadas por el éxito de sus canciones. Sin embargo, esposa solo tuvo una, Paloma Galvez, quien le inspiró la bella melodía de Paloma querida. Ella falleció el pasado agosto por causas naturales a la edad de 97 años. Procrearon dos hijos, José Alfredo y Paloma. También tuvo descendencia con Mary Medell, y finalmente se le ligó sentimentalmente con la cantante Alicia Juárez. Ríos de tinta mucho se ha dicho, y escrito acerca de la vida y obra del inmortal cantautor guanajuatense, quien es algo así como la estatuilla del Oscar de quien año con año se repite lo mismo en los medios. Que fue diseñada por fulano de tal, que si aquello, que si lo otro, aquí no vamos a repetir lo mismo, pero es necesario resaltar que sin José Alfredo Jiménez no se entiende la música representativa de México. Sus generales nombre completo, José Alfredo Jiménez Sandoval fecha de nacimiento, 19 de enero de 1926 lugar de nacimiento, Dolores Hidalgo, Guanajuato sus padres, Agustín Jiménez Albo y Carmen Sandoval sus hermanos, Concepción, Ignacio y Víctor 10 cosas que debes saber 1. Guión a los 11 años de edad escribió sus primeras canciones.2. Guión antes del estrellato artístico fue mesero, y jugador de fútbol en los equipos Marte y Oviedo.3. Guión cantó por primera vez en la SEO en 1948, antes lo había hecho en la 6.4. Guión carecía de educación musical, así que a los arreglistas les, silbaba la melodía de sus composiciones.5. Guión su catálogo consta de unas 300 canciones, de las cuales firmó 236.6. Guión también fue actor, participando en más de 20 películas.7. Guión tenía 47 años de edad cuando lo sorprendió la muerte.8. Guión su versatilidad musical abarcó guapangos, corridos, boleros y, por supuesto, canción ranchera.9. Guión una novia de juventud llamada Cristina Fernández le inspiró el tema ella, punto 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 los mariachis callaron. 10. Guión el año próximo aparecerá en el mercado un disco con sus éxitos llamado las joyas de la corona de José Alfredo. ¡Suscríbete al canal!